La vaca Lola, la vaca Lola Es una estrella que brilla y se descontrola Con su sombrero y su falda de color Ella baila y alega nuestro corazón Uh, 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 la vaca Lola Es la reina de la granja Vamos todos a bailar Uh, 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 la vaca Lola Con su ritmo y su alegría No hay quien la iguala El letrado verde bajo el sol brillante Lola camina con paso elegante Su sonrisa grande nos hace sonreír Es la vaca más feliz y nos hace reír Uh, 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 la vaca Lola Es la reina de la granja Vamos todos a bailar Uh, 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 la vaca Lola Con su ritmo y su alegría La vaca Lola Con su ritmo y su alegría No hay quien la iguala La vaca Lola, la vaca Lola Es una estrella que brilla y se descontrola Con su canto y su baile nos llena de emoción La vaca Lola, nuestra eterna canción Uh, 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 la vaca Lola Es la reina de la granja Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Vamos todas a bailar Una vaca Lola, nuestra y su LP Vamos todos a bailar Y emailed al calle Vamos todos a bailar Los bajoswatches Nosuntos